Debe ser el medio por el cual nosotros formemos mejores hijos, mejores alumnos, mejores padres de familia, mejores gobernantes y es por eso muy importante que en el sistema educativo logremos tener una mejor educación. Y bueno, aquí nosotros en primer lugar tenemos cinco propuestas, cinco estrategias que queremos llevar a cabo iniciando aquí en la zona sur de Tamaulipas, es capacitar a los maestros, capacitar a los padres de familia, capacitar a los alumnos en un modelo de valores, en un modelo de valores que va a servir para alcanzar la prosperidad y la paz tanto en la zona sur de Tamaulipas, en lo que es Tamaulipas y en lo que es México. Y para esto tenemos un segundo punto que me gustaría mucho que lo...